Crimen perfecto planificado por ella y ejecutado por él. Así ha descrito la Fiscalía ante el jurado del asesinato de Antonio, un ingeniero de 36 años que murió de seis puñaladas en su garaje del barrio valenciano de Patraix, en agosto de 2017, a manos de uno de los amantes de su mujer, tal y como él ha confesado. Con lo que el fiscal, en su último turno de palabra, ha pedido justicia. Y quiero decirles también que hagan justicia. Justicia es que le den lo suyo a los dos inculpados y que les condenen. La acusada intentó burlarse la justicia. La justicia existe, claro que existe. No es ninguna mierda. La justicia existe. Y en nombre de la ley les pido que hagan justicia. El Ministerio Público ha mantenido su calificación de los hechos y reclama 22 años de prisión para María Jesús, conocida como maje, y otros 18 para Salva, su amante. Por su parte, la acusación particular, que representa a la víctima, reclama 25 años para ella y 16 para él. El crimen tuvo lugar el 16 de agosto de 2017, en un garaje del barrio valenciano de Patraix. Los dos acusados compañeros de trabajo en un hospital han mostrado versiones distintas, mientras Salva ha reconocido el asesinato y ha incriminado a maje, a la que ha apuntado como ideóloga, la mujer lo ha negado y ha asegurado que jamás planificó nada, solo encubrió. El fiscal ha insistido en que el plan era conjunto y un crimen a traición y sin posibilidad de defensa. Fue un crimen a traición, por sorpresa, sin posibilidad de defensa ni de reacción alguna. La víctima estaba totalmente indefensa porque el acusado se preparó para ello. Se escondió, armado y no le dio tiempo a reaccionar. La acusación particular, por su parte, ha coincidido con el fiscal en la planificación del crimen y en la culpabilidad de maje. El objeto de veredicto se entregará este viernes al jurado para que tome una decisión sobre la culpabilidad o no de los acusados.